Con el paso del tiempo, los mercados públicos reflejan la diversidad étnica y social de un lugar. Por eso, hoy en día son nombrados Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Lugares llenos de colores, sabores y olores que son una tradición y autoemplean a pequeños comerciantes en 329 mercados públicos tradicionales y especializados ubicados en las 16 delegaciones. Espacios de gran impacto positivo en la economía de la ciudad. Cultura prehispánica que se adaptó al virreinato resurgió en la mitad del siglo XX y se reactivó en la actualidad cumpliendo con las necesidades comerciales. ¿Quién no sabe que las hierbas o las flores más comunes y las más extrañas siempre frescas se consiguen en nuestros mercados públicos? Sitios que constituyen un ser eminentemente económico y su estructura de comercio ancestral levanta el patrimonio monetario de miles de familias que proporcionan un importante servicio público para el abasto y el desarrollo de la cultura mexicana. Cebollas, jitomates, chiles, ajos, zanahorias, chayotes, naranjas, plátanos y más, son los inquilinos perfectos en los mercados públicos. Como solía decir un francés que sabía de historia, el mercado hace ciudad, la ciudad hace nación y las muestras son el mundo, pero todas ellas, sin importar etnia, tamaño, idioma, religión o medallas holísticas, todas han sido construidas en torno a sus mercados. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.